Ufff, vale 100.000, así que pues confío en ustedes Mis panas, esta creación De las banderas no es mía, por lo cual Pues todos los créditos va para este crack Que se llama Christian Forever, así que pues Ahí ven a visitar su canal, suscríbanse Si no están suscritos y continuamos Con este video, vale, en realidad este Tutorial va a ser súper fácil Súper sencillo, porque simplemente Vas a necesitar una cosa Claramente dependiendo de la bandera que quieras Poner en tu perfil, así que pues Yo les estaré dejando acá abajo en el primer Comentario todos los códigos para que simplemente Los vayan a copiar y Pues los peguen, no tengan ninguna Complicación de tengo que escribirlo Y todo eso, así que pues acá abajo estarán Una vez que ya fuiste acá abajo en la descripción Simplemente es cuestión de pegarlo Y les voy a enseñar a modificarlo Porque a lo mejor les gusta como queda Pero, hombre, no es como que Sea lo mejor del mundo, ¿saben? Entonces pues, vean, ya se pone como la banderita De cada país, en el dado caso De que pues quieras poner la de Colombia, simplemente Lo copias y lo pegas En donde va, pueden ver que, hombre, esto Es una maravilla, entonces Si ya pusiste todo esto Y pusiste la bandera que más te gustaba Dirás, ¿y cómo la modifico? Porque, hombre, yo nada más veo Circulitos y bolitas y F's, ok, entonces Pues para hacer esto, simplemente te puedes Ir a cualquier página de colores Vas a escoger el color que más te guste En este caso, pues nos vamos a escoger un amarillo Y pueden ver que acá arriba Nos salen unos numeritos Simplemente lo vas a copiar Y lo vas a poder modificar En donde tú quieras El color que tú quieres lo vas a poder Modificar ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues miren, yo les recomiendo Que sabran un blog de notas Pegamos lo que son estos números Dependiendo de la bandera que más te guste Y puedes simplemente reemplazar Los numeritos A ver, hombre Depende mucho de la bandera No es como que tú lo pongas Verde, blanco y amarillo Pero se puede Pero una recomendación que les puedo dar Es que aquí tú puedes modificar Hasta el color del texto Por lo cual Pues vamos a dejarla tal cual Como estaba antes Y para cambiar el color del texto Simplemente pones ese codiguito Adelante del texto Aquí tienes que quitarle el hashtag Porque esto ya lo Identifica como un color No, esto es RGV, ¿verdad? No, sí es XDDV Y pues le pones los corchetes Que simplemente Pues es ponérselos Y ya estaría Así que pues Si lo cerramos y ponemos esto Ya se pone del color Que tú quieres Eso se merece un buen like Piquenla ahora mismo El botón de like De hecho este video Está siendo grabado en vivo Por lo cual te invito A que te pases por mi canal de Twitch Que casi todos los días Estamos en vivo por mi canal de Twitch Ahí está Vayan a darle un buen follow Que hombre Aquí todavía somos pequeñitos Tenemos nada más mil seguidores Así que pues vayan ahí A darle un buen follow Y ahora Que si tú quieres adornar Mucho más Lo que es tu texto Puedes agregar Como unos Unas letritas extra Que todo esto Les menciono Que estará acá abajo En la descripción Simplemente vayan aquí abajo En el primer comentario Le dan un clic Y ya pueden copiar Y ya pueden copiar todo esto Sin ningún problema Si tú quieres poner Que tu texto Sea en negritas Puedes poner Lo que son estos Pues estas cosas ¿Cómo se le puede decir? Así que pues si quieres Agregar como decoraciones A tu texto Y ponerla Un ejemplo en negritas Puedes agregar Lo que es este texto Que pueden ver Que hay como una diferencia En este caso Pues con este Con este texto Se pone el texto En negritas Si lo quieres poner En cursiva En lugar de poner Lo que es una B Pones una letra I Así que La pones Cierras Y ya se ve Como en cursivas Entonces pues Aquí hay una infinidad De cosas De cómo es que puedes Modificar lo que es tu texto Tu banderita Y todo eso Porque también se puede Modificar la banderita Así que Si la quieres poner De lado O con una rayita abajo O en negritas Lo puedes hacer Entonces pues Vamos a ponerla Lo que son En subrayado Que es como una línea Que tiene abajo Que no se ve mal No se ve mal Yo creo que El amarillo Es el que no se ve bien Vamos a eliminar El amarillo Vamos a hacer Esto así Y ya se va a poner Abajo Gua chaval Olo 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 Que grande eres Y guapo Olo 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 Ay no Muchas gracias Por eso 100 beats amigo Que sigo grabando Olo 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 Más beats Olo Yo te amo más Amigos Ya me alcanza Para Para dos Alitas de pollo Muchas gracias Por esos 200 beats Los amo Alitas de pollo Picante Personalmente Me gusta más La anterior opción La poner Simplemente Lo que es la U Y a lo mejor Y se puede poner Un colorcito En el texto Que dice de México No se ve muy bien Blanco Así que pues Yo les dejo Aquí abajo Todo en la descripción Pueden ir Ahora mismo En la descripción Modificarlo Como si les antoje Si en negritas Si en lugar De poner un verde Pones un negro Lo puedes hacer Un amarillo Un rojo Lo haces Sin problema Ya les dejo También la página Para que puedan Sacar sus colores Así que quiero mandar Unos saluditos A los que comentaron Un corazoncito verde En mi anterior video Si es que tú Crees que te mande Un saludito En el próximo video Pues simplemente Comenta un montón De corazones Y vamos a escoger Algunos Así que un saludito Para Jonathan Paredes Para Saul Bebe Para Scarlett San Para los primos Tóxico Para Pelusaleo Para Santiago González Y para Edwin Hernández Así que Un saludito Para ellos Que pues es la que Mencione ahorita mismo Que es esta página Bueno Hay muchas más Pero esta es la que Ya más les recomiendo Es la más fácil De usar Y listo Así que espero Que les haya gustado Este video Antes de que se vayan Les invito a que vayan A ver lo que es Ese tremendo videazo Y me comenten Hey vengo del video De como poner Como poner una bandera En mi cuenta De Free Fire Para que en uno De mis próximos videos Les mande un saludillo Lindos audífonos Hey me los recomendó Kraken El que está arriba De ti Ese vato Bueno no Acabas de entrar No creo que te salga el chat Pero ese vato No pero no se está viendo El escritorio Así Yo te amo Más primis De nuevo ¿Cómo chocha paso el escritorio? Ah no pero el escritorio Es el que están viendo ustedes Lo tengo que pasar acá Una bandera En mi pa No una bandera En Dijiste Teisto En vez de teisto Perdón Vas a mandar los saludos Ah Mencion Oigan No me acuerdo Si mencioné Que este video Fue grabado Vivo en Twitch Estoy grabando Apúrate Que luego Cuando se sube el video Ay no Muchas gracias Por eso 100 bits amigo Te amo Si si Ya le subí Me tendré que pasar Esta pantalla Para el otro lado Porque Si no no voy a ver Que se está grabando Ah ya Pasamos acá Ahora Cambiamos esto acá Ah Gracias